A, 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 A de avión, quiero volar, A, 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 B, B, B de bici, voy en bici, B, 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 C, 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 C de cangrejo, rojo y pequeño, C, 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 D, 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 D de vino, D, 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 E, E, E de elefante, camina elefante, E, 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 F, F, F de frutas, dulces, ricas, frutas, F, 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 G, 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 G de gelatina, blandita gelatina, G, 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 H, 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 H de hola, 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 H, 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 I, 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 I de iglú, helado y frío y glú, I, 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 J, 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 J de jirafa, jirafa grande y alta, J, 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 K, 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 K de koala, lindo kawai koala, K, K, K L, 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 L de lagarto, rápido lagarto, L, 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 M, 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 M de monstruo, no tengas miedo, M, M, M N, 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 N de nariz, achus, 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 N, 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 O, 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 de océano, azul y gran océano, O, 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 P, P, P de panda, negro y blanco panda, P, 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 Q, 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 Q de queso, oloroso queso, Q, 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 R, 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 R de radio, suenan mil canciones, R, 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 S, 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 S de serciente, Sh, 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 S, 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 T, T, T de tortuga, muy lenta tortuga, T, 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 U, 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 U de unicornio, mágico unicornio, U, 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 V, V, V de verduras, me gustan las verduras, V, 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 W, W, walkie-talkie, corto cambio y cierro, U, U, W, X, 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 Y, Y, Y de yogur, muy rico yogur, y Pirega Zeta, Zeta, Zeta Zeta de dos Cuántos animales Zeta, Zeta, Zeta Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar Itzi-Bitzi araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzi-Bitzi ayudó Itzi-Bitzi araña sin miedo aprendió Itzi-Bitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusinha Itzi-Bitzi rescató Itzi-Bitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi tropezó y Cuchilla rescató Sí, 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 un abrazo leñó Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña por fin lo logró Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-Bitzi araña deelen